Dice, lo que más me ha dolido, le ha dolido a él, le ha dolido, es ver cómo Ciudadanos y Vox han engañado al electorado. Pero bueno, pero bueno, fijo, es que tú no tienes vergüenza, es que tú no tienes vergüenza. Si hay un partido que ha engañado, que ha destruido a su electorado, que ha engañado a su electorado, ha engañado su ideario, ha engañado a España, ese es el Partido Popular. Y les voy a recordar a ustedes algunas cosas, y luego volveré sobre el señor Fijo. El señor Rajoy recibe en el año 11 todo el poder estatal, autonómico y local por el desastre que había sido el indigente mental Rodríguez Zapatero. ¿Y qué hace el señor Rajoy? El señor Rajoy, con ese inmenso poder, traiciona todo lo traicionable. Lo primero que hace, lo primero que hace el tío, es salir, después de haber estado durante meses diciendo que iba a bajar los impuestos, lo primero que hace el tío, con toda su barba, salir en la televisión a las 24 horas y decir, lo siento mucho porque nos hemos encontrado, uy, no saben ustedes la que nos hemos encontrado aquí, lo que nos ha dejado el señor Zapatero, al cual le dio la medalla de Isabel la Católica inmediatamente después. Bien, y no tengo más remedio que subir impuestos, pero vamos a ver, pedazo de miserable, sabías perfectamente lo que era porque a mí me lo había dicho mi antiguo alumno, tu ministro de Hacienda, porque lo sabíamos todos, lo que había ahí. Y le subes 20.000 millones de euros a la clase media que es quien te había votado, porque de un presupuesto de 480.000 millones, 480.000 millones, pedazo de miserable, no había ni un solo sitio, ni uno solo, de donde recortar 20.000 millones. Don Roberto, aparte de que esto ya nos lo ha contado siete veces, se supone que le estamos preguntando por la renovación en el Partido Popular, que nos vuelva a contar la historia del pleistoceno del PP, se lo agradecemos porque ya nos lo ha contado siete veces. Es que resulta que el señor... Habla del señor Casado, que es el que manda ahora. Sí, sí, claro que te hablo del señor Casado. Porque el señor Rajoy, tiene usted una obsesión, ¿duerme por las noches usted o sueña con Rajoy? No, pero yo no sueño por las noches con Rajoy, tengo otro sueño. ¿Cosas mejores? Pues no sabe cómo lo celebro, porque viéndole de día parece que no, ¿eh? Pero bueno, déjame terminar, porque es que parece que la gente se olvida. Mira, el otro día tuve una pelea con un señor de... ¿Usted una pelea? No me lo creo. Con un señor, con un tío del PP que era diputado de no sé qué historia, de tutora o de no sé qué. Y tengo que decir que yo perdí los papeles, me irrité demasiado. ¿Usted no me creó nada? Porque, hombre, claro. ¿Usted ha perdido los papeles? No me diga. Que este tío diga, que este tío diga a estas alturas que Rajoy nos sacó de la crisis, es que, bueno, es que no hay por qué cogerlo. Bueno, va, nadie lo ha dicho aquí. Tranquilo, cálmese, nadie lo ha dicho aquí. Pero bueno, Rajoy ha empobrecido al 80% de las familias. Y dale con Rajoy, André. Ha arruinado para los próximos 50 años a nuestros hijos, nuestros nietos, con la deuda que teníamos. Pues hablemos de hijos y nietos. No voy a hablar de Cataluña, pero sí voy a hablar del señor Casado, ya que se empeña usted en que hable del señor Casado. Claro, porque ese es el tema. El señor Casado no nació ayer, no vino de Marte en un platillo volante. Llevaba seis años de valet de chambre, del señor Rajoy, y aplaudía a rabiar todas las barbaridades que este miserable hizo. Aplaudía la subida de impuestos, aplaudía las canalladas que hizo en Cataluña, la traición de financiar el golpe de Estado. Ahora es el de quien depende de todas las decisiones que deba tomar. ¿Qué debería hacer el PP? No, no, perdón, perdón, perdón. El PP, lo que debería hacer, el PP está sentenciado, como dice el PP, es historia. ¿Tardará más o tardará menos? Pero es historia. Suicidarse entonces debería. No, hombre, vamos a ver. El señor Casado va, nombra a una serie de personas, que no hay por dónde cogerlos. Pero bueno, pero Casado, ¿cómo nombras a Suárez Illana, que es un perdedor, que no tiene ni idea de nada? Y le nombra al número dos o al número tres, y a otra serie de gente igual. Y luego ya el otro día, que va a Galicia, va a Galicia de rodillas, va a Galicia de rodillas prácticamente, y este señor que ha salido antes, que no le tengo que poner adjetivos, que no se lo pongo, el señor Fijo, y le dice, no te preocupes, que he captado el mensaje. Pero vamos a ver, vamos a ver, chiquilicuatre, ¿qué mensaje has captado? ¿Qué mensaje has captado? Lo que te ha dicho este señor, que lo que te dijo fue que tenías que volver a las esencias del señor Rajoy. ¿Eso es lo que pretendes vender a España de nuevo? Engañar, como habéis engañado a la clase media, a la gente les habéis aplastado a impuestos. Habéis mantenido el despilfarro autonómico, el señor Feijóo el primero. Mantenido el despilfarro autonómico de una manera tremenda. Es que, sinceramente, es que es de vergüenza. Y dice el tío que le duele que hayan engañado Ciudadanos y vos a sus votantes. De verdad, es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, resumo y termino. El señor Casado, el señor Casado era lo que era. El error ahí no lo ha cometido Casado. El error lo ha cometido Vox, que tenía que haberle hecho una OPA hostil a toda la organización de Ciudadanos y a toda la organización del PP, y no lo ha hecho. ¿Y qué significa una OPA hostil? Significa que tenía que haber atraído a sus huestes a toda la organización territorial que tenía el PP, que es muy importante, y a la organización territorial que tenía Ciudadanos, que no lo es tanto. Porque Vox no tiene organización territorial. Y con esta OPA hostil hubieran cambiado totalmente las tornas. Y no lo ha hecho. Usted propone una fusión de Vox-PP. No, no, no. Sí, es lo que acaba de decir ahora mismo. Acaba de usted pedir la fusión Vox-PP. No le estoy diciendo. Una OPA hostil es una cosa muy distinta a una fusión. Ah, o sea, ahora va Vox a Génova, le quita las estructuras al PP y se las lleva. No, no, no. Usted ha propuesto una fusión. Antes del 28 de abril, Vox, en las semanas anteriores, podría haberse quedado porque estaban pidiéndoselo. Porque es que había montones de gente que estaba al frente de estructuras del PP. Antes de las elecciones pasadas, se escucharon voces de unidad en la derecha que fueron desoídas por todos. Y ahora nos encontramos con estos mapas pintados de rojo. Pero, perdona, que no tiene... No, no, no. Bueno, luego hablamos de eso. Pero qué narices... Si estos mapas están pintados de rojo, no es por Vox, como me parece que ibas a decir. Es por el señor Rajoy. El señor Rajoy es el culpable de estos pintados de rojo. El señor Rajoy, y un error que luego diré que ha cometido Vox, que bueno, todos cometemos errores, que no debió cometer con los pensionistas, que los pensionistas han sido claves en este teñido de rojo, pero digamos que hay dos culpables. El señor Rajoy, que traicionó como nadie ha traicionado a sus creencias, a sus votantes, a lo que había jurado, a lo que había prometido. Y los pensionistas, que es otra historia que luego te la cuento. El culpable...